Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, compañeritos. No pasa un minuto. Vamos a hacer un minutito aquí. Vamos a hacer un minuto. 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 Ya llegó Sante Mori. Aquí está Sante Mori. A ver, Matías Ayupe está llegando. Está llegando Matías Ayupe. A ver, Matías Ayupe está llegando. Escribí. Escribí. Y nada y escribí están aquí. Sante Mori también está aquí. A ver, Matías Ayupe está llegando. A ver, Matías Ayupe está llegando. A ver. Está en la tarea de geografía. Está en la tarea de geografía. Está en la tarea de geografía. Mañana. En tutoría. Vamos a ver. Vamos a confirmar hoy día. Vamos a comentar acá. A ver. En los días, Edson. A ver. Vamos a compartir con la pantalla. Seguimos con las monarquías. Seguimos con las monarquías del siglo XVI. Pero esta vez, esta vez ya no vamos a ver lo que son las monarquías de España. Si no, vamos a ver la monarquía de España, Francia e Inglaterra. Vamos a ver lo siguiente. A ver. No. ¿Tuviste visitar ahí? Ajá. No sé esto. Vamos a ver un poquito más después. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Aquí nos está ingresando. Ya, ¿no? No se olviden, vuelvo a repetir, que mañana hay una práctica de geografía. Tienen que revisar ahí en geografía, entre en la geografía, en la tarea de geografía. Ahí está. ¿De qué tema viene la práctica? Ya. A ver. 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 Vuelvo a repetir por quinta vez. No se olviden que mañana hay práctica de geografía en tutoría. Si falta, bueno, ya está. Si les agregará un 05 más, pues, a su largo a, ya chicos. Por favor. tomen sus precauciones tomen sus precauciones vamos a continuar con esta parte ¿no? dice aquí, monarquías en el siglo XVI Francia Inglaterra y España vamos a ver acá un poquito vamos a acoger el lápiz disculpen chicos lo que era gente ya, vamos aquí lo siguiente nos dice introducción que nos dice la introducción nos dice todo esto empieza con el retiro de Carlos V ¿de acuerdo de Carlos V? era el monarca que gracias a a sus padres y a su esposa hereda un gran imperio pero cuando él muere porque todos tenemos que morir ¿no? cuando él se retira ¿no? el territorio todo el imperio que él había adquirido de sus padres de sus padres se divide se divide su territorio entre sus hijos ¿ya? sí se divide todo el territorio entre sus hijos sus dos hijos fueron los siguientes a Felipe que es su primer hijo acá voy a poner a Felipe que era su primer hijo ¿no? y el otro hijo era Fernando el territorio se divide en dos ¿ya? entonces ¿qué hace Carlos V? Carlos V sabiamente él dice ¿no? a Felipe lo voy a nombrar mi sucesor o sea lo nombra rey pero en cambio a Fernando le da la administración del imperio o sea Fernando empezó a trabajar para Felipe ¿por qué? porque Felipe era rey y Fernando solamente era el administrador del imperio ¿ya? que te quede bien crédito ahí luego seguimos aquí subtítulo el rey trabajador ¿no? Felipe como buen rey ¿no? se dedicó a trabajar duramente por su estado ¿no? se dedicó de entero a su labor como monarca ¿no? empezó a gobernar a trabajar a cambiar ¿no? los monarcas no solamente se sientan a ver qué es lo que pasa ¿no? ellos tienen que viajar así como los presidentes viajan los ministros viajan igual preocuparse por sus tierras por sus propiedades ¿ya? eso fue lo que hizo Felipe ¿no? luego dice se dedicó de entero a su labor como monarca mandó a construir su sede en Escorial por Madrid ¿no? construye su palacio donde él se va a quedar ¿no? ¿no? Felipe este rey todo lo revisaba todo debía ser revisado por sí mismo o sea Felipe no confiaba en los otros ¿no? y como no confiaba él lo trataba de hacerlo todo ¿no? y trata lo que es la monarquía absoluta porque todo lo quiere hacer él todo ¿no? ahora ¿cuáles eran las preocupaciones de Felipe? vamos a ver acá preocupación ¿no? su preocupación estuvo en la lucha contra los protestantes los protestantes eran personas cultas que se habían revelado contra la religión tenían ideales diferentes ¿ya? y esa era la preocupación de Felipe ¿no? ahora otra de sus preocupaciones de Felipe es la rivalidad contra la casa francesa acuérdense que Felipe es hijo de Carlos V entonces por lo tanto es un español porque acuérdense que Carlos V era español ¿no? y Felipe su rivalidad eran los franceses ¿ya? ahora como tú sabes España antes era una un conjunto de reinos conquistado por los árabes luego sus abuelos abuelos prácticamente de él eh unifica de España su padre gobierna toda España y de todo el mundo pero a Felipe le toca luchar contra los turcos que trataban de invadir sus dominios ¿ya? la lucha contra los turcos por el dominio del pacífico ¿ya? hasta acá hay una pregunta chicos hasta acá hay preguntas ¿todo bien? todo bien todo bien ya está ¿no? todo claro vamos a continuar aquí hay unas imágenes donde te muestro aquí está Carlos V ¿se acuerdan cómo se le llamaba a Carlos V? ¿cuál era su chapa su sobrenombre? ¿se acuerdan? ¿alguien? el hermoso exactamente decían el hermoso ¿no? Carlos V tuvo dos hijos como ya sabía Felipe y Fernando ¿ya? Carlos V le hereda el reino a Felipe y a su hermano la administración ¿ya? que te quede bien clarito ¿no? pero Felipe no confiaba en nadie por eso que imprima una monarquía absoluta y él se dedica a hacer todo ¿no? a ver todo ¿ya? en el siguiente esquema tenemos lo siguiente ¿no? 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 no sé si lo puedo agrandar creo que sí a ver creo que peleaba peleaba ¿qué? lo que diga que me andara ¿verdad? uy no no lo puedo es más esto que es ¿no? creo que no puede agrandarlo ¿no? muy bueno a ver vamos aquí ¿no? vamos aquí a ver ¿dónde está? necesito ahora seguimos a a ver ahora vamos a ver otros hechos que otras cosas pasan ¿no? el mundo de Felipe Felipe II ya murió yo pero dejo a tu hijo a ver tenemos aquí los Países Bajos ¿no? el cual había sido una herencia ¿no? una herencia que le dan a Felipe ¿ya? una herencia rica porque eran países con materia prima aquí se da el triunfo se establece el tribunal de la inquisición ya sabemos por las reformas protestantes que la inquisición fue una especie de organización religiosa que se encargaba de castigar a los heredos que están en contra del igrejo ¿no? este cuando se establece la inquisición durante el reinado de Felipe esto hace que la gente se levante acuérdense que en ese que en ese estaba la reforma y la contra reforma y por eso algunos ya se habían acostumbrado a la contra reforma ideas nuevas al pensar al criticar eso no le gustaba a la iglesia pero a la iglesia le gustaba lo que él dice se debe hacer punto cerrado por eso que se pasan levantamientos especialmente entre los nobles 17 provincias de los países bajos se declaran independientes o sea se trata de liberar del gobierno de Felipe tratan de buscar pero más adelante estas 17 provincias o países aceptarían la autoridad de Felipe se van a querer revelar pero al final no lo van a hacer van a aceptar ser gobernados por Felipe ahora tenemos aquí lo siguiente la admiración de Portugal en Portugal fallece el rey Esteban en Portugal y cuando fallece este rey Felipe es su heredero Felipe es su heredero pero ¿por qué Felipe es el heredero? ¿por qué? porque fácil su padre Felipe Felipe primero hace que Felipe se case con Isabel Isabel de Portugal se casa con Carlos V y eso hace que Felipe al ser el hijo sea heredero automáticamente hasta aquí me entienden hasta que hay alguna pregunta alguna duda a ver chicos no los escucho me estoy preocupando pero bueno ya entonces eso hace que Felipe herede parte de todo el imperio Portugal hasta Brasil y las Indias ¿verdad? ¿qué otra cosa más pasa? tenemos aquí el siguiente evento la lucha contra los turcos la lucha contra los turcos esto se produce en el 571 el 7 de octubre ¿no? se produce este enfrentamiento se da el combate de Lepanto turco donde se expulsa definitivamente a los turcos ¿no? si tú te das cuenta en el primer mapa todavía estaba luchando acá ya se tiene la derrota de los turcos ¿no? ya que en este combate en el combate de Lepando ¿no? se destruye toda la flota naval turca ¿no? y con eso se acaba la amenaza turca para sí ¿no? ahora luego ¿qué más hacemos aquí? la armada invencil ¿no? bueno Felipe estaba feliz ya había logrado lo que quería era dueño de Portugal dueño de España con sus padres sus abuelos ¿no? las rebeliones habían sido aplacadas esos 17 países que se quería revelar al final no lo hicieron lo cual lleva a la siguiente toda esa reputación que tenía Felipe ¿no? hizo que Inglaterra ¿no? tratara de conquistarlo ¿no? es por eso que Felipe invade Inglaterra ¿no? motivado por las victorias que había tenido ¿no? decir no soy imparable Dios mío nos vamos a conquistar a Inglaterra y Felipe y Felipe va por toda su armada ya que había derrotado a los turcos que prácticamente los turcos tenían una gran frota marítima ¿no? entonces el confiado decide invadir Inglaterra ¿cuál fue el motivo de su invasión los corsarios ingresos? los corsarios eran como piratas que constantemente se llevaban asaltaban las embarcaciones españolas ¿no? y eso perjudicaba los ingresos para Felipe por eso que Felipe decide ir pero su flota fue desbaratada cuando llegue a Inglaterra ¿qué pasó con Felipe? se pudo derrotar a la armada turca pero no no pudo con los ingresos ¿no? y eso no se debía al combate Felipe no pierde en un combate naval sino que lo que pasa es que las aguas turcas las aguas ingresas ¿no? eran un poco turbulentas y eso hizo que la mayoría de los barcos de Felipe se hundieran motivo el mal tiempo ya las naves eran muy pesadas y se hundieron porque tenía que llevar cañones este tropas municiones provisiones y todo eso más el mal clima hizo que toda la armada de Felipe se hundiera o casi toda la armada ¿no? hasta acá hay una pregunta chicos todo claro hasta acá todo clarito el pulgar al menos le va que puede estar encendiendo ya luego tenemos aquí ya ya está este solta hasta muy bien luego tenemos aquí ya para terminar lo siguiente la lucha contra Francia Felipe le encantaba buscar la bronca se buscó con Portugal con los ingleses con los turcos ¿no? ya ahora para poder combatir con Francia como Felipe había perdido la mayor de sus embarcaciones a querer invadir Inglaterra Felipe decide formar una alianza con el mismo país que quiso invadir ya ahí es como que tú te hagas amigo del cholo que te quiere robar ya o el cholo que te robó ya hace una alianza con los ingleses inglesa ¿verdad? pero ¿cómo hace esta alianza? fácil Felipe se casa con María Tudor ¿verdad? Felipe se casa con la hija del rey de Inglaterra y ese matrimonio hace que el rey de Inglaterra forme una alianza con él viene como son los matrimonios por conveniencia ¿no? aún así fue vencido ¿no? a pesar de la alianza con los ingleses fue vencido Felipe por Enrique II cual era el rey de Francia ¿ya? dice acá se firma la paz suscrita por Inglaterra que España Francia ¿no? firma la paz que puede haber perdido ¿no? y así termina las aventuras de Felipe hasta acá ¿todo bien? ¿todo claro? ahora aquí puedes ver tú como te voy a sacar los quintos ¿no? el padre ¿no? y Felipe II que al casarse con Isabel en Portugal forma una alianza ¿ya? una alianza tarde no ha venido Sánchez Muñoz ha faltado Sánchez Muñoz no ha venido si está aquí por favor comuníquese ¿ya? a ver ¿se copia los esquemas? Edison ¿se copia los esquemas? ¿ya? ahora sí a ver chicos en el caso de de sol universal ¿ya? vemos los siguientes ¿ya? a ver ¿ya? ¿ya? a ver igualito que historia de Perú ¿no? primera tarea olviden la tercera tarea que se tenía que entregar el 23 ya la semana pasada solamente hay dos alumnos nada más dos alumnos que han entregado ¿no? eso quiere decir que cuando yo vaya de registro yo voy a porque la nota ya está ya y está falta la práctica de la semana pasada ¿no? y esto nada más los horarios ya todo ya está ya ya está llenando ya aquí solamente dos nomás me han entregado dos tarea número tres dos acá yo daré dos notas y todo colocaré cinco porque todo es acá todo cinco que pongo yo no colocan la tarea cuatro que se presenta mañana solamente cuatro alumnos cuatro alumnos de nueve ¿ya? ¿tú puedes presentar esta tarea? sí porque todavía no he marcado acá cuando yo marco aquí por ejemplo acá ¿no? tarea número uno yo marco acá acá caducado cuando yo marco caducado acá ya no puedes entregar no puedes la tarea dos se debía entregar el primero de abril esto tampoco ya no puedes entregar con sacado caducado pero esta sí aprovechen jóvenes no ya depende de ustedes no bueno ya toda acción tiene consecuencias siempre le digo ¿ya? ustedes tratan de evitar eso porque yo voy a llegar a esto y ya está ¿no? activo salud por ejemplo acá hay varios que no han dado un examen mensual ¿no? le duplicaré el examen de estar tú sabes que los exámenes solamente equivalen al 20% el peso de registro la tarea de cívica a ver vamos aquí ¿no? ah la tarea de cívica eh sí justo ya lo voy a publicar ¿no? acá está la tarea de cívica un besito ¿no? a ver dónde está la tarea de cívica ¿no? esta la tarea de cívica esta es tarea de eh HP PS5 según cuando primaria segunda y secundaria segunda y secundaria aquí está solamente falta subir la tarea ya está lista ya como siempre copia los esquemas de clase la tarea es una información sobre la importancia que es la comunicación ¿ya? eso nada más de la tarea yo lo voy a subir para que pueda subir ¿ya? alguna otra pregunta para terminar chicos ¿qué tarea de este curso? los esquemas estos ¿este esquema te refieres? eso es lo que lo que hacemos en clase pues trabajamos con esquemas no profesor a lo que me refiero es que en el esquema de ayer de cívica o sea en los cuadros había ahí al costadito a la derecha al final tarea de pegar este eso no se copia eso no se copia o sea acepta la tarea ¿ya? eso no se lo pillan chicos entonces si no hay más pregúntale para terminar ¿no? la tarea ya está lista ya solamente falta subirlo ¿no? es hacer la canción de pantalla cargar el archivo ¿no? y mandarlo ¿no? pero eso si tú sabes si yo lo coloco hoy día tú me tienes que entregar el otro miércoles porque son siete días aunque toque la clase el día martes pero yo me demoro cuestan siete días ¿no? aunque bueno solamente copiar los esquemas ¿no? prácticamente que esto te tardan siete días bueno ¿no? entonces chicos si no hay más preguntas terminamos ¿no? a ver ya vamos a ver quedamos aquí chicos cuiden ya saben ya con cuidado por favor abríguense por el invierno se en doble mascarilla ¿ya? y no tus padres son los que van a pagar ¿ah? porque la policía te va a chapar te va a buscar eres menor de edad va a ir va a ir a tus padres te va a poner papeleta y tu papá yo no sé cómo se llama tu papá pero él te va a esperar ah ya me han cortado tanto dinero ¿no? y te va a descontar todo de la propina es que te da también es que te da ¿ya? entonces chicos nos vemos cuídense chavito 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 chavito